que no se espera que termines esto en un intento a la verdad y vos déjale su luz mira me cargó la primera que vamos a ver j para ver los controles por la puerta principal en la película como se sabe que para correr con el chip no se corre como lo abriste cuando más le das clic no mames y por qué a mí no me deja abrirla no es un clic yo lo abro con clic yo lo abro con nadie yo voy a entrar y si veo a alguien detrás mío voy a voy a poner mal en tu teléfono caray él es un buen amigo alguien está cagando neta el tope el tope or yo lo escuché bien fuerte alguien está pidiendo papel de baño ok ocupamos papel de baño e que hace hace una noche aquí una caja de noventa eh mira dinero dinero para mí No, 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 $5. Venga, aprovechan el... ¡Ay, la verga! Hey, yo no lo veo. Ahí está llegando a ver la puerta, estoy viendo a mi abuelo ahí cerca del jefe. Pues no puedo entrar, pues, ahí pues, déjame siento, a ver, buenas tardes. ¿Estás listo para los detalles? Sí, señor. Se va a calar. Está chido lo de las voces. Es que ahí dice cambio izquierdo. Ah, control izquierdo, ¿no? Una tensión. No, tú les echamos buena tensión, ¿y yo qué? ¿Qué riesgo en la boca? Sí, sí. Yo necesito encontrar a la persona que está conduciendo el vehículo. Tu mejor de suerte estaría buscando su casa. ¿A quién habla? Me salió un grado en la nuca. ¿Otra vez? Estaba tomando café. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde? ¿Eh? No, no hacerlo. Ah, es que está el tutorial, está la intro. ¿Cómo así? ¿Capítulo 1? La casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente hay que hacerlo. ¿Cómo cuando los otros no sé si se te pegue? ¿Ojito? Ojito la música. It's so dark. It's so dark. Ocupamos luces. Vamos a ver. ¿Cómo corren? No, estoy corriendo, ay no, el sonido, ojito, un bañito No, pues vuelvo, roll, ya hay que chingar No, 20 dólares, ojo ¿Quién cerró la puerta? Yo voy a investigar aquí abajo, lo que está jugando Ayuda Ayuda, ayuda, por favor No mames, tengo el sonido al puppy, a la vez Escuché una puerta en la parte de abajo Aquí hay un código, aquí hay un código y una nota ¿Cómo agarro la nota? ¿Cómo corres, Kevin? Corriendo, abuelo Ok, aquí adentro hay una llave ¿Cómo corre? Con shit Con shit, pues Hola, buenas tardes, ahí está el lag El lag, ¿no? No me voy a seguir corriendo, parece que voy a estar mirando Ni idea, yo no me voy a seguir Ay, sangre aquí, ¿no? ¿No vieron la sangre? Si no la ves, no existe Pues yo nomás digo que ocupamos una lindera Ah, una llave, encontré una llave, una llave pesada No veo nada No veo nada Uy, ¿qué es esto? No mames, esto es caca No mames, esto es caca No mames, esto es caca ¿Qué es esto? Uy, 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 no mames, esto es caca Ay, mi peluche, es mi peluche Es mi peluche, es mi peluche Tengo una llave pesada, a ver qué abre Ah, esta que arriba, esta que arriba Es la de frente Se supone que es el juego de terror y nos dejamos ¿Cómo funciona eso? A ver, a ver todo Una vela, una vela Ojito, un pequeño jala aquí No, no, un pie Tengo, tengo Uy, no, yo no quiero ver esto Tengo partidos, güey Tengo partidos ¿Qué tienes? ¿Partido? Mira, aquí hay algo que dice No, es que si no le haces caso no existe Yo voy por la esquinita, yo voy por el halo, voy acá Hostia, mira, mira abuelo, otro de tus favoritos No, otro osito Mira, aquí hay, aquí hay, ah, el mouse este Hostia, el mouse Ojito, los libros, los libros ¿Qué mierda fue esto? ¿No escucharon ese sonido? No Yo quité algo, me dio, me, 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 la puerta suena re duro Yo me dio miedo, le dio miedo Dice, there is, ahí, ok Mira, güey, encima de ti, el mouse, el mouse está, está loco El mouse ¿Cómo agarraba las cosas? ¿Qué abrieron? ¿Abrieron algo? No sé, yo escucho, yo escucho un sonido todo perturbador ¿Por qué me pasan a estar como que haciendo así? A mí no puedo moverlo así ¡Ay, el teclado voló! ¡Ay, eso me gustaba! ¿Qué es eso? 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 Ya la tiré Eh, se apagó, se apagó la vela Ya sabí, llévense Vamos a subir Vamos a subir Estamos para abajo Está muy oscuro, güey, está bien Tenemos que prender la luz ¿Me voy a dar un tag? El motor, el motor, el motor, el motor, el motor, el motor ¿No están escuchando eso? No, güey, ¡Uy! ¡Uy! ¡P***o Alan! Un piano, se escuchó un piano A ver, aquí ¡Sí, ganadalo, güey! ¡Aquí hay un piano! ¡Ahalo! ¡Ah, mira! ¡Una llave, una llave, una llave! ¡Una llave de plata! ¡Ahalo no le da miedo a nada, güey! ¡Ahalo no le da miedo a nada, güey! ¡Ahalo no le da miedo a nada! A ver, ábrete, Narnia ¡P***o! ¡Qué bien, güey! ¡Nos toquemos al peón! Mira, se está tocando el piano Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para tocar el piano En modo paianista ¡No me voy a ver en ese barco! ¡Córrele ya! ¡Córrele! ¿Qué? Ando viendo, ando viendo que abre esto Esta... Ah, ya abre ¡Ojito a la PC Gamer! ¡Ojito! ¡Busquen Baro! ¡Busquen Baro! ¡Busquen Baro! Mira, ¿qué dice? Dice... ¡Ahora! ¡Chao! Se me cerró la puerta ¡No me cierre la puerta, imbéciles! Ok... No podemos... Aquí hay un código, aquí hay un código ¡Ah! ¡Sí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí, no me van eso! Sí, lo estoy volando A ver eso Uno, dos, tres, cinco... A ver... ¡Díctamelo! ¡Díctame el código! Espérate, espérate, espérate... Espérate, espérate... Volví, volví, volví... ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Ok... ¿A ver? ¿Cuál? ¿Entimo el código? ¡Pasen juego, pasen juego! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pasen juego! ¡Mira abuelo! ¡Panen en el sillón, wey! ¡Qué es un víz! ¿Aven y ese el código, no? ¡Uno! ¡Uno! ¡Era primero y la verdad! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Era primero! es la clave de la cun... ¿dónde están? estamos enfrente de ti a cabrón, a los desaparecidos ¡que mira! ¡que la la! ¡que la la! ¡que la la! ¿que pasa? ¿donde estas? yo me estoy como enture como que aparece un fantasma ¿dónde están? quiero los vientos y mover de aquí no me invitaron no manches yo estoy en un sótano no mames, ¿cómo llegaste ahí? pues nomás me fui para abajo yo estoy igual no mames, chingas a tu madre, yo voy a mi esquina no mames, no mames oye, chingas a tu madre, su puta mamá de mi madre pues, muévanse, mantitos es que no leen las notas por aquí, vénganse al sótano ¿por qué no te pueden traer a mí? ¿pero por qué te bajaste? al segundo, al segundo... uy no, está inundado no, ya valió madre este juego ya lo he visto mamón yo lo traje ¿dónde está? necesitamos una crowbar muévelo, no eso oh, dinero, dinero no, no, el que la agarre ¿qué pasó? ¿qué pasó? me cago aquí hay una puerta sí, ya sé, pero acá también hay cosas estoy bien... no hay nada, no hay nada ocupamos que le enviar a esa madre una caja cuñata oh, mira, mira, mira ojito ¿qué hay aquí? ahhh vamos a ver a qué hay aquí ¿qué hay aquí? la sangre ayuda sangrecita ah, mira, aquí hay una nota dice... sangre de periodo hay alguien que está hablando me dice ayuda, ayuda, por favor, ayuda no hay gente abuelo, no se quiesquieta aquí no hay nada ¿pues vosotros qué están haciendo? literaco, no están haciendo nada ah, llévate una caja llévate una caja a ver ahí vamos a ver, ahí vamos pero quita esto animal ahhh, quítate mira, se supone que por aquí debe estar la parte para ver la luz Ya se atoró la caja, ya valió mal No, muévela A ver, quítate A ver, quítate Espérate Es que no ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Enfrente! Chicas, de repente quedas todo suyo No, la tuya, la tuya Mueve esa madre Ahí está, ya Saca la caja Ahí está, ya Me atoré, güey Ojito, caja triste, caja de triste Oh Ay, pues así ya, súbele No, no, qué cato Ya se, no ocupamos un fusil Ya, 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 préndele Ahí está ¡Ay, no! No, 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 no Corremelo, corre, corre, corre Vámonos, vámonos de aquí Es por aquí, es por aquí Es por aquí, tú, dale, dale No, pero aquí había algo Aquí hay algo, calla La verga Oh, la virga No, aquí no hay nada, aquí no hay nada Ah, la virga, güey Pero, ¿qué te hizo? Nomás te hizo el... 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 ¿Qué están haciendo? Me resetó la vida, no mames No me asustan Nosotros vimos algo moviéndose por ahí Ahí está, ya prendí la PC Gamer, a ver Ojo Hello, next You came for me Next Your reward is simple Next Aprende la verdad Next 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 ¿Sé quién eres? Next ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¿No es lo que crees que eres? Ajá, pasó por una... Ajá, buena razón Ajá, buena razón Ajá, buena razón Hiciste que pasara Ajá, sí, 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 que pasara Ajá ¿Qué hiciste esto? Yo voy a pegar para atrás Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta ¿Pues me...? Ponla... Ponla... Ponla esta, ponla el sillón Ponla el sillón O carajo Esta casa es una... ¿Por qué hiciste esto? ¿Me mataste? ¿Cómo que te maté? ¿Cómo que se matan? ¿Lucifer es coming? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿Por la puerta? ¿Qué voz es? ¿Escuchó? ¿Qué apareció? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mira, mira, hay fotitos Hay fotitos ¿Fotos? No le muevan a la Q 1,503, 1,503 1,503 Quítense Quítense Dejen poner la clave ¿Aviertes? ¿Aviertes? ¿Cabe de un ciudad? Es para esta hora Ojo Se murió la silla Pasa, pasa, pasa Yo también quiero ir Espérate, espérate Aquí viene un mensaje Y se me cayó Se me cayó el mensaje ¡Mueve la mesa, herman! A ver No, la silla Tengo una... Yo la levanto Ahí está, ahí está Dice... No, no le hemos Jajaja Ahí dicen... Ok Nada interesante Ah, mira, mira Aquí hay dinero Mío Yo tengo una llave ¿Qué fue eso? No puedo agarrar dentro ¿Qué dinero? ¿Qué? Es abusero Me recuerda Me recuerda Ya entendí El demonio se ataca Si lo miras a los ojos Estás muerto Tú no puedes hablar ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? 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 Bueno, vamos a seguir sentiéndolo Ya que él ya lo perdimos Me le pusieron un pinche sillón encima, no mame Pone la silla, wey Pone el tipo quita la vida muy grave Pone la silla, wey Pone la silla, wey Pone la silla, wey Pone la silla, wey Qué bueno que no lo viste, estaba al lado tuyo Cada vez que suena esto, ¿por qué era parecido? Ay, una... Con razón Pero cállate de la recuérdida Una... Una coquita, una coquita, mira una coquita A ver, ¿a dónde estás? Sí, tan solo... Ah, el cuchillo, el cuchillo es para cortar la zanahoria La zanahoria ¿Qué puedo? ¿Por qué era el cuchillo? ¿Por qué era el cuchillo? Aquí tengo... Ah, chido, un melón, una sandía ¿Cómo hace? Jajajaja Hay una sandía que sabe a melón Jajajaja Bueno, amor, ajaja, cada vez que suena eso ¿Por qué el tipo aparece? Ojito, mi medikit Todos para mí Quítate, permiso Abre todas las cartas A ver qué hay Ah, aquí hay algo Dinero, dinero, dinero Dinero mío Yo me lo agarre, naku Eso es naku Eso es para mis gavetas Ah, mira, aquí hay cosas Una linterna Yo no tengo nada No, ahí hay una nota Medikit para mí Oh, dinero Espérate, ¿qué dice? Erick finalmente decidió comer dinero No sé Comió O sea, que por fin comió con nosotros No ha comido durante dos semanas Se va a su cuarto cada noche No siento como que quiero comer Mañana vamos a ir a la clínica Oh, bueno Vamos O sea, ya sabemos que el siguiente capítulo es la que... ¿O no? Un poquito maniquís Nada más lo puede pasar Lighter El bocho Ya con eso sabes que va a valer verga todo, wey Ocupamos... Ocupamos... Ocupamos ya el barrio Llevo esta... Esta caja de herramientas Pinche chavo te va a desnocar con una caja de herramientas Tenemos que ir a la parte de atrás No vamos No vienes No vienes No vienes No vienes Casi, casi, casi Deja prendo la tele Buena, buena programación de calidad Programación de calidad No te voy a mentir Creo que... Mira, bueno Vamos a llegar a este maniquín como prenda el dios ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, mira No sé si tengamos que ir aquí abajo o no Yo digo que sí Mira, ocupamos abrir esto Pero ocupamos una crowbar Ya sabes Ah, mira Por aquí... Ah, no, sí Fuimos pero hicimos un desmadre Ya no podemos Abuelo, pero hiciste Lighter desde acá ¿Qué es eso? Vengan, vengan, vengan Sigan Abuelo, quiste Lighter Ah, hay una persona ¿Pero fue la cita o el abuelo? No, aquí ya no hay nada al parecer ¿Qué pedo entonces? No, aquí hicimos un cagadero Lalo y yo Sí ¿Cómo es? No te salió No te salió No te salió Cúrate, curate, 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 curate No te salió No te salió No te salió No te salió yo lo pongo 1503 tengo una llave ¿ya la abriste? no, no me dejan ¿quién es el imbécil? no, Shadow, vete o te expulsamos nomás ahí está no es ah, entonces cambia por partida ¿cuántas? ¿aquí? ¿dónde es aquí? con el Shadow y el abuelo ah, bueno, pues abre esta puerta agarró un edificio a lo imbécil ¿qué abro? ¿qué abro? la puerta es listo aquí está lo de Eric ¿qué? nada, bueno, nada, bueno el hecho de no moverse para que no te tope no, ¿por qué no me estaba moviéndo? no, ¿por qué no me estaba moviéndo? ah, por moverse, ¿quién sabe? es más, mueve ti más, ojito exacto, ¿para que no te agarren? aquí, aquí, ¿qué es así? yo necesito el dinero no, retornillado aquí no, ocupamos el ostia, el peli el peli estoy en la peli la estación mira, un mouse de 1970 ocupamos el posible soy mujer tremendo me voy a llevar a una torne a mesa ostia un piano ojo en la calle que hay otra llave ojo el abuelo que tiene ven fe despejando esta zona se lo roba se lo roba damé, me lo chingo dejemos que no viene aquí la coca se cayó la coca la into en la llave no, mi coca no acérsela obusión linterna couldco uy, la cosa es una coca vamos a prenderla primero hay que abrir el sótano ya está abierto un botiquín gratis dinero dinero donde hay dinero a mí no me importa nada no 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 sale empújala no sale normalmente una taza parecía una suerte que nadie se la crea no mames yo no llevo una coca-cola porque alguien se desmaya no vamos a la coca-cola no no acuérdense que no miren atrás cuando la como cuando se ponga roja la pantalla no no es el problema es que tienes que hacer aquí es mucho texto 444 no 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 mira mira esta maldita foto de la familia dónde están dónde están la familia un hijo y una madre vayan 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 por la sandía y corte la con el cuchillo que alguien lo agarra mira aquí hay un papel que dice no lo corte que no te leo denunciado texto ya me un melón pero para que es el melón? no es para comer mira suban a la computadora para que vean la foto de la familia no no tengo una llave de latón una coca cola para que alguien se desmaya mira ah esta puerta no nunca la abrimos a ver una coca cola yo me la llevo no la agarro por el clic derecho seguro que es de esa puerta coca cola para mi me la tomo yo puedo dar una nota aquí que se está desvaneciendo imágenes que dicen imágenes de terror oscuras a ver puedo meter este papel al baño oh para que son los barridos para que? los metes en los hoyos o no? no para que? este hoyo es para ver este hoyo es para ver como veo no se ve nada no se ve nada no se ve nada exacto este hoyo es para esconderse que supongo aquí hay una puerta puebla de imbéciles donde? estamos hablando del closet pendejo no aquí aquí donde estoy yo ven al garaje donde es esto? al garaje pero yo no me sé el mapa así que no se donde es esto yo soy fuertísimo con los barridos con los barridos con los barridos no no hace nada con esta caja de herramientas con la que le puedo desbloquear el cuello al vieja ocupamos algo para mover esto y si utilizamos este carro para atropellar esas cajas no se puede abrir y luego el carro que es esto? y si usamos estos muñecos para atropellar el fantasma por que la tienes? y usamos los manisos para atropellar no me voy a tomar esta tazita hay igual no le gustaría una tazita de café señor girafali? una tazita de KFC tremenda así también mmm literal la señora doña Florenda cada 5 capítulos no chico se mueve no se mueve casi casi lo miro a los ojos casi suerte que sabes por que me salve? por que algún pelotudo movio un mueble justo delante de mi cara yo lo miro a los ojos y me atacó yo también tengo una llave pero no se que tengamos que hacer yo no vi nada de KFC yo acabo de una policia a mi solo vi como se prendió el día toque el piano toque el piano son demasiado pesadas dis vamos al show de nuevo a la verga a la de la verga le gusta que vi nada ahi no tenemos una crowbar es que mira aquí va a super crowbar así que hay que pin away to the bank bueno aquí ahora va a salir Jimbo a ver muevan este sof no ayuda le mete un pinche sofá mira este código debe ser para algo que te iba a decir si we bueno el de damas a ver uy Jimbo leelo si si bro que pedo Jimbo no me ha empezado a traer el sofá en serio a ver espera donde están imbéciles leelo alo 1 2 3 5 un tam conche tomale suelta ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo 1 2 3 5 4 1 2 1 ahora ahora como sale Chau hace hace uah no como como se lo llevó hijo de perra y si algo debemos de hacer pero tengo mira tengo una tengo una llave que dice la llave voz latón a ver a ver escucharon eso si y bueno se escuchan como pasos gigantes es lo que les iba a decir no tapen la puerta a pedazos de que pasa Chau ¿movemos todo? es que pedo hay un buchillo aquí donde? estamos desmadrando esta casa hoy se recuerda que nuestro trabajo era cazar un fantasma mira ¿porque traen un mueble? chilla los pa a ver el Jimbo lo trae nada mas para dejarme encerrado en las habitaciones ah si que te manda tu me hiciste lo mismo si pero nada mas una vez no dos no sera la llave de latón para el carro wey ah puede ser wey no no lo abre no 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 mira aqui hay mas cajones hay que romper hay que romper hay que romper hay que romper el vidrio hay que romper el micro bar y en esto tambien hay un cosa para usar y ya se ostapu es que es que yo me llevo este disco por si acaso me encuentro al bicho a pegarle un disco quitate pelotudo en el baño no hay nada wey no hay nada aquí es que si fueras una persona paranoica de amadis donde pondrías una pinche cruba en el sotano debajo de la cama en el garaje asi es asi es es que siento que los barridos tienen un tiro vengan al sotano no me dejen todo uy miren lo que encontre absolutamente nada ahora que sueldo nada pero dice ahhh que no muevan las madres yo nada mas ando viendo como un bicho de arriba anda aquí mira mi palo mira mi palo no aqui no hay nada alex hasta hay cosas aqui es la creo que esta zona de final de juego pero si vas a ver como salir de aqui wey será para romper la ventana en los partidos no no que mas de casa me encontre con el cabrón ese se lo ponaron me saco de la alcantarilla que hace esto? ahi se pudre el garcita ah nadito pues abri la llave a ver a ver a ver el agua tal vez si lavamos el ayesto no pon eso no no funciona no hay garcita yimbo 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 no pero no tires el agua luego nos meten una demanda a ver yimbo déjame a mi dale dale bugee una coca no no porque coca no vamos a buscar el tutu no vamos ajar que equipo que como te dice? que hipogresia que heavy pero eso apaguen la tele apaguen el contenido de calidad apaguen el contenido de calidad no no me atoré con un pinche ay no ya como apago la luz? digo la el abuelo siempre se bugea como de bebe ah si ojo muchos libros hay que leer para saber miren la pose del osito no recuerdo como tienes una linterna el uno mames? no vamos a pasar esto como sea no serán los libros? ehhh ya lo sacamos vamos a llevárnoslo a la casa un libro para leer porque saber es poder y el poder quiero llevar esto por toda la casa ayúdanos a caer ahi esta me escucharon? el cabello yo no miro para atras ahi entonces yo voy a esta biblia para matar demonios es que debe haber algo por aqui debe haber algo por aqui deja de mover las cosas no mi libro mi biblia mi biblia que es eso? ah una cuba cola que pedo que es ese a que me agarro a que me agarro a que me agarro a que me agarro a que me agarro? a que me agarro? si es que no importa si lo ves o no por que? no no importa ah mira el lighter ya sepa que vente te acuerdas que aqui hay una velita? a ver la podre prender? a ver la podre prender ¿Qué cuarto oscuro? No, con los... Ah, ya les encontré Así en... No sé Tenemos una llave, pero ¿para qué sirve? ¿El veloj? Yo tengo un medit, no sé para qué sirve Ah, espera, a ver ¿Quitamos esta...? ¿Podremos quitar la alfombra? Es más, estoy pensando en quitar la tenida No, creo que no podemos Quiten todo, quiten todo No, acaban de mover la alfombra, ¿no? No ¿No? No, ¿verdad? No, sí, ¿no? No No ¡Tamadre! ¿Qué le decís? ¡Tamadre! Hay un pinche noble y... Güey, Shao no aportaba nada a la trama No, sí, a mí me daba risa lo que hacía A ver ¿Cuántas teclas tenemos? ¿Cuántas teclas tenemos? A ver, son... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Son ocho Estoy pensando que puede ser un... Vea, vea a leer el código Vea a leer el código y voy a presionar tecla por... ¡Aaah! ¡Juta! ¡Corre, corre, corre, corre! No mueras, no mueras, no mueras Vea, vea por el código y me lo dices, y me lo dices Estaba subiendo al abuelo... Estaba arriba, estaba ahí Voy a presionar la tecla correspondiente al código Espera, espera, que ya pergué el código Hay muchos papeles tirados No, está negro nomás Sí, 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 pero... No, lo buggearon abajo de... Son unos invisiles ¿De dónde lo buggearon? Ah, te estoy diciendo que no muevan nada Iván y los mueven Qué estúpidos A ver, de lejitos Sí lo veo, sí lo veo Es uno... A ver, voy, voy, voy A ver, dime Uno Ajá Dos Ajá Tres Ajá Cinco Ajá Cuatro Ajá Uno, dos, uno No, pues nada, pasa una Ahora al revés, a ver Uno Dos Tres Cinco Eres un indie ¿Qué? Esto no se puede mover, a ver Pícale, pícale con la llave Ah, la llave, la llave Ah No mames, güey Es negro el dinero Es negro No, mi dinero la recuento Tres horas Bueno, al menos ¿Qué dice la llave? Llave de acero Ahora para descubrir ¿Para qué chingos es esto? Supongo que será para acá, ¿no? Pues apúrense que probablemente Aparece el demonio ya Sí, güey Está tieso Para el acuerdo Para el acuerdo Me decían velocista A ver, tengo una llave de acero Me comió melón y no sé para qué sirvió A ver ¿Qué voy a hacer? Vamos arriba Ah, ya, para el acuerdo de arriba, ¿no? No, pues lo invoqué y me hizo matar Yo me asuscribo y dije No, ya, vale, madre Medio hora para que Espera al librero O sea, yo me duele el paso itself No, ya, vale, madre Y yo me duele el paso No, ya, vale S Elevalo vin... A ver, entra No, ya no Me duele el paso G Kane Tenía la razón todo ese tiempo, pero como a los naco. ¿Qué? ¿De qué dijiste? Vas. No, no, no. ¡No, no! ¡Aquí fue! ¡Fue por Jimbo! ¡Fue por Jimbo! ¡Corre, vámonos! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, pues tenemos que nadar! ¡Tenemos que nadar! ¿Por qué está bien? ¡No me dejan nadar, güey! ¡Para arriba! ¡Ya nadé, nadé, nadé! ¡Güey, no puedo nadar! ¡Soy mujer! ¿Qué? ¿Cómo subimos ahora? No, no, neta no puedo nadar. Nomás, nomás voltea para abajo. ¡Ahí está, está, ahí está, Ningenbo! ¿Cómo tuvo, cómo tuvo? ¡Ah, ya vio! ¡Ah, espérate! Creo que quiere intentar agarrarlo. ¡No me lo explico! ¡Me ahogo! ¡Sí, me lo explico! ¡Me ahogo! ¡Ah, el código! ¡Ah, el código! ¡1, 2, 3! ¡Seis! ¡Uno, 2, 3, 7, 6! Bueno, vamos. Perdimos al abuelo, Jimbo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡La recoge! ¡Tacito loco! ¡Uy, no, 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 no! A ver. Jimbo, sáltale tú, pringin. ¡Vamos, Jimbo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Hay que poner una... 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 cosa! ¡Ahí lo dije! ¡No, no, no! ¡Hija lo plan! 3 4 4 4 5 6 8 ojo Oh No, no hay copyright en esta casa. ¡Ah, que sí hay copyright! No, no hay. Ajá. No hay. Ay, no hay... Corre, vamos a hacer esto rápido. ¿Dónde estaba la primera llave? No sé, chingueso mal. Estaba arriba, estaba arriba, estaba arriba. Yo voy a agarrar la llave de aquí. Nos ocupamos a Silver. Ya tengo la de plata. Va, vente arriba. Voy. Toque, 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 toque. Hay que hacerlo en lo que dura la canción. ¿Cuánta es una de las que yo la agarraste? Ve por otra llave y yo voy a poner esto. No, 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 es que no son para la llave. Es que para las llaves ocupan más llaves, ¿no? Pues sí, pero puedes sacar otra llave antes de esa. Es más, hasta ocupo un fusil. ¿Cuánta es un fusil? Yo tengo el fusil. ¿Ya? Hasta hace rato lo agarré. No, porque aquí tengo llave pesada. Ve a abrir las puertas. Estos güeyes, ¿qué? No están haciendo nada. Qué raro. Ojo. ¿Ya? No, aquí arriba no había nada. Tengo los partidos. Ocupamos el mechero también. ¿Dónde está el mechero? No me acuerdo. Ojito, ¿no? Alguien usa la computadora, ¿no? Sí. Yo voy. Para que vea el código. Obviamente directamente a la zona de fotos. ¿Fotos? Fotos, sí. Y leete el código. ¿Cómo se prendió? Pues en el botón. Ok. Allá, fotos. ¿Dónde era? ¿Safe code? Sí. A ver, ¿92? Ajá. 65. Ok. ¿Ya, prima? ¿Qué? 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 Es que la cerraste, güey. A ver, te digo el código. Eh... 92.65. Sí, sí, sí. Me lo sé. No le muevas. ¿Ya? Ya. Ya. Llave oxidada. A ver, aquí está la otra llave. Cuchillo, cuchillo. Cuchillo. Neta, no sé para qué sigue el cuchillo. Para el melón. ¿Y ya? Ah. A ver, la llave del atón ya sabemos qué es para esto. Ah, sé dónde hay un botiquín, pero para mí. Ah. Ah, mira que hay un botiquín para mí. Estos guisos están guisitos y tal. Cuchillo. Pásamela por las particiones que yo tengo el mechero. A ver, espera, espera, espera. Deja, parto el melón. El melón es importante. Para la trama. Para la trama. No se lo coman porque capaz que lo ocupamos en la voz y se pasa la chinga. Sí. A ver. No, ocupamos otra cosa. Pero pásame eso, suelta eso. No sueltan. Efe, bueno. No importa. Parte el melón. Pásame el melón. No deja partirlo, es que idiota. Ahí está. Ahí está. Gustavo, no sé cómo en el melón. Guárdenlo, guárdenlo. Capaz y nos regenera vida. No, pues yo me lo comí cuando tenía baja vida y no me hizo nada. ¿Ya ves al sátano? Ya vamos para el sátano. Ya agarraste la llave. Sí, ya, ya. ¿Eso es el chroma? Ya abrí todo. Ok, vámonos, vámonos. ¿Cómo no hace empanada? Pues nada más volteas para abajo. ¿Y tú tienes que apretar? Libera eso. Muy bueno, nada más liberamos. A ver, agarra eso. Es que no llevo. No, llévate la caja. A ver, aguanta. Ahí va, ahí va, ahí va. Deja, traigo, deja, traigo. Hacen las dos cacas por arriba. Ok, tenemos la tabla. Espérate. Ahí van, ahí van las dos cacas. Ahí está, ahí están las cacas. ¿Qué equipos? No sé, no sé, no sé. Pero me comí algo. Pon la tabla, pon la tabla. A ver, uno por uno, uno por uno. Agarren eso. ¿Ya? Ya, vamos de regreso. Tú ya se, nos queda, nos queda música. Corrales. No puedo, me comí un screamer en medio medio abridado. No puedo subir, no puedo subir. Ahí va. Yo sí, ahí le llegué. Ok. Confirmamos tiempo record. Confirmamos tiempo record. El loco no hizo nada. Pero... Échale, échale, échale gasolina. Pícale. ¿Cómo? Ahí está. Luego lo prendemos. ¿Y los partidos para qué ver qué hacer? Creo que es para quemar al otro, wey. Bueno. Ahorita vemos. Entenle a la boss fight. Me comí otra pinche madre. Entró todo, sí, loco, wey. Hay una, hay una, hay una, una de ésta al final. La leo. ¿Viste que hay algo al final? Sí. Ok, lo vas a, lo vas a, lo tenemos que quemar creo. A ver, le echamos luz y lo quemamos. Sí, eso es, eso es, ese, 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 o, ese. Ah, ese bien. ¿Cómo lo quemaste, Jimbo? No, pues la música esta no le quita toda la gracia al juego. Ya sé. Pero, ¿cómo lo quemaste? No, pues, garcita, dale, tú tienes que extenderlo. ¿Lo, pues, lo bajito? A ver. Okugot, 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 y like okugot. Un pasito, un pasito. 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 ¿Cómo así? Eres la maldad en mí. Eres, yo arma inner demonio. Y a veces los demonios ganan. Debo matarte. Yes, dice. En inglés. ¿Majito? Ok. Va, va, va. Muere. Ahí está. Primero, primero. Se quema, se quema. Lo quemamos, lo quemamos, lo quemamos. Ahí voy, ahí voy. No, se aleja todo el rato, maldita Seoku. No, no lo puedo quemar, no lo puedo quemar. Ahí está, se quemó. Démelo, la partición, pone la partición, pone la partición. Lo pongo. Yo lo quemo, yo lo quemo. La partición, la partición. Ya, ya, ya. Aquí, 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 aquí. No te muevas, aquí, no. Ganamos, ganamos. Ah, yo sabes. No, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alguien, ganamos. Ah, ya ganamos, ahí sí. A ver que hay que caer. I'm sorry, lo siento. Ah, que la chingada. No. Deja leer. Bueno, vamonos por la casa, a ver. Chico sumado. A ver, esta herramienta no me sirven para nada. ¿Cómo hace el melón? Melón de victoria Yo me lo tomo y no me refiero a nada No, a mi tampoco, pero Capítulo 2, capítulo 2, poquito No, es que vamos con la vida que tenemos Ah, no, también no sale Vamos al DLC Bueno, aquí acaba el capítulo Y aquí de la música Hola, gracias por el video Recuerda que puedes suscribirte Ya que el 90% de los que ven los videos No están suscritos Esto es lo más si quieren Pero bueno, nada más para decirles eso Y nos vemos en otro video